Antes nuestro gran reto era ayudar a Mario a rescatar a la princesa, pero ahora los videojuegos están en otro nivel. Tanto que los chavalos crean comunidades para compartir sus estrategias y juegos. Qué interesante, ¿no? Nuestro colega Taleno nos trae más información. Estos brothers se unieron para formar un clan de videojuegos. Un clan es de videojuegos, es donde nos reunimos varios amigos y hacemos un clan, nos ponemos un nombre cool y todo eso, y jugamos un juego. ¿Cuál es el motivo? Demostrar quiénes son los más buenos o qué, o divertirnos, pasar el rato solo. Su clan se llama Ys y lo conforman ocho brothers que viven en el mismo sector. Esta es una onda que se practica a nivel mundial. Los clanes de videojuegos pueden ser grupos pequeños hasta llegar a unos mil y se pueden unir físicamente o en línea. Nosotros somos de aquí del barrio, las chavalas siempre nos juntábamos en el parque, entonces yo jugaba Nintendo desde aquel rato, pero ellos un día nos dio de ir a jugar entre todos y supimos que se podía interconectar y así empezamos a jugar entre nosotros. Y así comenzaron a jugar Gears of War, un videojuego de disparos en tercera persona con una historia bien fiera. Los humanos, pues, el planeta Tierra se destruyó, se transportaron a otro planeta llamado Cera. En el planeta Cera encontraron una masa, un artefacto, como lava, llamada emulsión, que supieron que era más potente que el petróleo. Entonces la comenzaron a extraer, pero no sabían que debajo de la corteza había una raza de seres vivos llamados locos. Los locos, al saber que se le está dañando su ecosistema, si así le llamamos, emergieron arriba y supieron que había una pelea entre humanos y aprovecharon para extinguir la raza, pues. La realidad de la historia es que los humanos son los malos, porque llegaron a un planeta que no era de ellos, a hacer y deshacer. Y Edwin encuentra similitudes con la realidad destructiva de los humanos. La extracción del petróleo que está dañando el océano, está contaminando el agua y también que la guerra que vive es el mundo. Algo que también es real es que todos los integrantes de este clan estudian y antes del juego hay cosas más importantes. Primero pongo el colegio antes del juego, porque primero es el estudio y después un videojuego, porque el videojuego es un hobby, no es tu vida, tu vida está en la realidad, en el colegio. En el clan Is juegan cuatro versus cuatro, es decir, que cuatro integrantes hacen de humanos y los otros cuatro de locos. Pero aunque se enfrenten entre ellos, al final esto es solo un juego y todos tienen los mismos objetivos. Reconocimiento mundial, que digan, Nicaragua es la mejor en Gears of War. Y jugar, divertirlo. Unirnos más como amigos, como chavalos. Para volverse famosos no solo se requiere ser bueno en este juego, el clan Is tiene retos para poder lograrlo. El mayor reto del grupo es comprar la capturadora. La capturadora es una adaptadora HDMI que sirve para filtrar video y sonido de una consola a la computadora. Ya captura el video y uno ya puede subir su partida, ya puede subirla a YouTube, por Facebook o simplemente la puede tener en su ordenador como buenas partidas que él hizo. Por el costo de la capturadora este reto es a largo plazo. Mientras tanto estos brothers ya están logrando reconocimiento en Managua. Hay varios clanes, la verdad las cosas, y nos hemos enfrentado a ellos como los Sao de la Fuente y tal vez clanes de otros puestos de Nintendo donde alquilan, que tienen sus clanes de ahí y nos hemos enfrentado con ellos. Hemos jugado varias partidas en línea, hemos ganado. El grupo hace lo que puede para ser más pro y más famoso su clan, sin embargo creen que las autoridades deberían organizar torneos para promover el talento Nica. Sería bueno que hubiera un campeonato sobre ese juego, bueno, por lo que Xbox no clasifica a Nicaragua como un país en el que se pueda jugar esta consola. Entonces no nos podemos pues, no hay torneos, y si hay torneos son torneos que no tienen mucho interés también porque no los muestran al público, sino que tal vez se dan cuenta algunos y otros no y los pierden los torneos. Está de humo, ¿verdad? Lanzate a crear tu propio clan y contanos qué onda en nuestras redes sociales.